En mayo comenzó esta jornada en el nosocomio generaleño y está dando buenos resultados. Los procedimientos se realizan en los diferentes hospitales de la zona. En el caso de las colonoscopías, solo se hacen en Pérez Celedón por el tipo de tratamiento que se requiere. La intención es beneficiar a pacientes de toda la zona sur del país. Esto tras una decisión de la Junta Directiva de la CACO Salicense Seguro Social, que explicó que estas jornadas de producción son parte de la estrategia institucional para agilizar la calidad y la oportunidad de la atención. La campaña de gastroenterología ha estado muy bien. Hemos tenido muy buen apoyo de la gente, muy buen recibo. Hemos tenido dificultades más que todo de la gente que nos está colaborando en los hospitales del sur. Tenemos un gastroenterólogo, el de Golfito, que nos está ayudando a hacer las gastroscopías. Sin embargo, la gente propiamente, aunque nos dice que sí, no asiste. Para este mes de mayo, que ya acaba de pasar, de 132 gastroscopías que programamos, se hicieron 113, lo cual es un muy, muy buen porcentaje. Solo tuvimos 19 docentes que realmente todos fueron de Golfito. Gente que sí, que sí iba a Golfito porque nosotros le dábamos el transporte y de todo y que a la hora que tenían que llegar, no llegaron. En colonoscopías, por otro lado, tuvimos igual, programamos 77 colonoscopías y se hicieron 76. Solo una, no. La intención es atender a todos los asegurados desde el 2015, que se brindó la cita para años posteriores. Prácticamente la idea ahorita del proyecto, estamos enfocados todavía agendando pacientes del 2015, que son la prioridad, ¿verdad? Para que a finales de este año ya no tengan ningún solo paciente del 2015 y ya estamos inclusive empezando a agendar pacientes del 2016. Y por ende, estamos generando huecos en agenda que lo que tenemos es, igual, pacientes del 2016 que están a muy largo plazo, estamos jalando la agenda para poderlos atender en este mismo año, pero en jornada ordinaria. Si no, no en la jornada extraordinaria, si no en la jornada ordinaria, entonces esperamos que realmente para este año, tal vez los pacientes que tenían cita de 2020 a 2021, de que estén ya sea para el 2018, lo más. Entonces, y tal vez inicios de 2019, pero de ahí son dos años de consulta que ya vamos a tener limpios. En el centro médico hacen un llamado a la población que si tienen pendientes esos exámenes, para que se acerquen a los diferentes centros médicos para que actualicen la información personal, pues los estarán llamando. Como te dije, llevamos apenas realizadas, bueno, programadas 132, tenemos que programar son 1.406 colonoscopías, y apenas llevamos 77. Entonces, el proyecto nosotros lo tenemos, yo creo que por lo menos al mes de noviembre, diciembre, entonces muy posiblemente vamos a seguir llamando a la gente. Lo que necesitamos es que algunos pacientes, tal vez que sí nos puedan ayudar, que vengan a actualizar sus datos, porque tenemos muchos números de teléfono de pacientes que no nos contestan, y por la parte de depuración, de acuerdo al alineamiento que tenemos, si se llama tres veces y el paciente no contesta, hay que sacarlo de la lista, entonces el paciente va a perder su espacio. Entonces, si pueden acercarse a nosotros, o llamar, o comunicarse aquí con el área estadística, para actualizar los números de teléfono, eso nos facilitaría mucho el poder contactarlos. La intención es efectuar 1.400 estudios endoscópicos, 1.000 gastroscopías y 400 colonoscopías.